Por sus características sui generis, Corimacao se erige como la única agrupación de su tipo en el mundo, pues está integrado por virtuosos jóvenes zanagueros y otros procedentes de todas las provincias del país. El proyecto fue idea del comandante del ejército rebelde, Fautino Pérez. Se la propuso al destacado actor, Manuel Porto, quien de inmediato la abrazó y recibió el apoyo del comandante en jefe. Yo tengo que vivir mi vida en dos aspectos. Mi carrera como actor es mi vida. Pero el Corimacao es la obra de mi vida. Ana Miriam Díaz, viuda de Fautino, y Anesio Pérez, hermanos del destacado revolucionario, cortaron la cinta que dejó inaugurada una exposición en la galería de Corimacao. Una muestra de su valor comunitario son las obras de este joven barrendero de la comunidad de Pálpite. Yo no lo vendo, eso a veces yo lo regalo y cuando no, bueno, lo tengo en mi casa guardado en una esquina allí. En el primer coloquio, Fautino Pérez y Corimacao, 20 años después, en el que participaron familiares y otras personas procedentes de Santispíritus, su provincia natal y Cenagueros, se destacó la personalidad de Fautino, quien mientras dirigía un proyecto económico-social en la Siena de Zapata, le confesó a Porto que este no sería posible sin la presencia del arte. Porque Fidel también tiene aquí su sueño. Esto es precisamente lo que aspiraba Fautino. Esto es lo que aspiraba Fautino. Para los integrantes del grupo, Corimacao es mucho más que una simple agrupación artística. La manera más grande de entregar el arte y el amor. Corimacao significa para mí la concreción de un sueño. Las actividades por el vigésimo aniversario de Corimacao continuarán durante todo el año. La próxima en abril, como homenaje a la victoria de Girón. Después, el 13 de agosto, fecha de su constitución, de novedosas puestas en escena. Rafael Daniel, Noticiario En Marcha. Gracias. 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 Gracias.